La fiscalía especializada en investigación al secuestro logró que un juez de control ratificara la legal detención en contra de un imputado por el delito de secuestro en agravio de una joven de 21 años de edad, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa. Luego de la audiencia de legal detención, el juez confirmó la legalidad de su captura, en tanto la otra persona que resultó lesionada continuó hospitalizada y será hasta que mejore su salud cuando se proceda con su judicialización. Al realizar la imputación y vinculación a proceso a lo detenido, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 11 de junio. Hay que mencionar que los hechos que se investigan se registraron la tarde del lunes 4 de junio cuando agentes especializados investigaban el secuestro de una joven, por lo que en los trabajos de inteligencia ubicaron un domicilio que fungía como casa de seguridad en el fraccionamiento Villas del Sol, esto en Playa del Carmen, de donde rescataron ilesa a la víctima.